Sí, bueno, para mí creo que me he sentido bien, que era lo que esperaba, tener buenas sensaciones, llevo un mes entrenando con el equipo, jugando, teniendo minutos y nada, me quedo con eso, vemos que ha acabado bien el partido, sin ninguna molestia física y la verdad que es una pena que hemos podido llevarnos los tres puntos, pero bueno, no queda otra que seguir, que quedan diez partidos y lo vamos a dar todo y vamos a estar seguros en la lucha. Sí, hemos generado los primeros 15-20 minutos, creo que el equipo no ha estado bien, creo que luego no hemos puesto ahí la presión, creo que hemos estado muy bien, a alto nivel, buena intensidad y hemos generado bastante, como te he dicho, no se puede achacar nada al equipo, creo que hemos generado, que hemos tenido ocasiones tres o cuatro claras para irnos 2-3-0 y nada, no queda otra que levantar la cabeza, mañana estaremos jodidos, pero el lunes ya pensando en el siguiente partido y ya por la victoria.